hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece la conexión con el servidor ha expirado en el juego apex legends ok entonces vamos a corregir dicho error en este vídeo lo que vamos a hacer primero que nada es ir acá a inicio en el buscador vamos a escribir la palabra origen de todos modos si tienes el acceso directo en el escritorio de origen le vamos a dar clic entonces cuando le demos clic allí esperamos que habrá dicha aplicación del juego para que hagamos unos pasos los cuales se los voy a explicar en unos instantes mientras que abre dicho origen vamos los voy a invitar a suscribirse en este canal si les llega a gustar este vídeo compártelo o darle me gusta por lo menos entonces éste acaba de abrir origen bueno acá estamos dentro de la aplicación entonces vamos a la parte superior izquierda de la pantalla donde dice origen le vamos a dar allí luego vamos a seleccionar la primera opción que dice ajustes de la aplicación ok cuando demos clic allí esperamos que carguen estas opciones las cuales estamos viendo en este momento y vamos a buscar la opción que dice más ok en este caso dicen más y buscamos la opción que dice origen en el juego todo depende de la resolución que ustedes tengan acá si ustedes la tienen así como la mía les va a aparecer la opción más si la tienen más pequeña les va a aparecer todas las opciones aquí arriba total que vamos a seleccionar origen en el juego luego de ello vamos a ir acá a donde dice durante el juego nos aparece una opción que dice mostrar contra contador de fps entonces vamos a darle clic aquí y vamos a seleccionar la que dice arriba izquierda ok arriba izquierda y se van a guardar los cambios automáticamente luego vamos a ir acá donde dice transparencia del contador de fps y vamos a seleccionar una de estas claro normal y oscuro entonces le vamos a dar clic en cualquiera de ellas ok entonces este supongamos que al terminar este proceso no les llega a servir con normal intentamos con claro si no intentamos la que dice oscuro yo lo va a dejar en claro y luego vamos a ir a ejecutar el juego cuando ejecutemos el juego nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a presionar la tecla escape ok presionamos la tecla escape por unos segundos la mantenemos presionada ok si no les aparece una pantalla donde dice este hace aceptar algo así si no aparece esta pantalla que estamos viendo acá entonces este tecleamos varias veces la tecla escape pero siempre sale la mayoría de las veces sale cuando mantenemos la tecla escape presionada entonces este vamos a seleccionar la opción que dice cancelar disculpen que les esté explicando bastantes cosas pero es que debemos seguir esto al pie de la letra cuando le demos en cancelar vamos a presionar la tecla escape por 50 segundos ok por 50 segundos la mantenemos presionada y de allí nos va a volver a aparecer dicha ventana que dice cancelar le vamos a dar allí en cancelar luego este seleccionamos el servidor el que tenga el mejor pin ojo a lo que le voy a decir no debemos colocar los servidores que tengan el número menos 1 ok si en dado caso todos los servidores que aparecen en menos uno debemos seleccionar el que se encuentra más cerca a tu casa donde tú vives ok bueno amigos espero que les haya servido este vídeo estoy 100% seguro que les va a servir por favor comenta si te sirvió no te sirvió solo eso te pido como agradecimiento por favor comenta si te sirvió no te sirvió bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales así que hasta luego